Wow, wow, yeah, yeah Wow, wow, uh, uh Aunque le digas a la gente que soy pasado y no presente Que ya tuviste suficiente, que te has cansado y ya no sientes Pero tú sabes bien que eso a ti nadie te lo cree Pero tú sabes bien que eres mía aunque estés con él Ya deja de mentirte, ven acércate un poco más, más, más Yo nunca quise irte, ven bailemos una vez más, más, más Yo solo quiero irte, ven acércate un poco más, más, más Solo quiero pedirte que bailemos una vez más, más, más Vamos a arreglar esto bailando, bailando Vamos a arreglar esto bailando, bailando Para abajo, para abajo, para abajo, para arriba Para arriba, pa' derecha, pa' la izquierda Despacito darnos en la media vuelta y llego yo Yo sé que aún nos queda tiempo, pa' regalarnos un nuevo encuentro Porque no hacemos el intento y repetimos ese momento Es que tú sabes bien que soy tuyo aunque no me crees Es que tú sabes bien que eres tú la que me hace bien Ya deja de mentirte, ven acércate un poco más, más, más Yo nunca quise irte, ven bailemos una vez más, más, más Yo solo quiero irte, ven acércate un poco más, más, más Yo solo quiero pedirte que bailemos una vez más, más, más Vamos a arreglar esto bailando, bailando Vamos a arreglar esto bailando, bailando Para abajo, para abajo, para abajo, para arriba Para arriba, pa' derecha, pa' la izquierda Despacito darnos en la media vuelta y llego yo Vamos a arreglar esto bailando, bailando Vamos a arreglar esto bailando, bailando Para abajo, para abajo, para abajo, para arriba Para arriba, pa' arriba, pa' arriba, pa' la derecha, pa' la izquierda Despacito darnos en la media vuelta y llego yo Vamos a arreglar esto bailando Vamos a arreglar esto bailando Súbelo Vamos a arreglar esto bailando Vamos a arreglar esto bailando Bailando, bailando Vamos a arreglar esto bailando Bailando Para abajo, para abajo, para abajo, para arriba Para arriba, pa' la derecha, pa' la izquierda Despacito darnos en la media vuelta y llego yo